Batman debe de estar cerca, debería seguir buscándole. 5 minutos con el porciélago, no necesito más, y me vencaré del Joker. Está ahí arriba, ¿no? ¿Qué te lo impide? Nada, poco. Pues ando, entra en esa sala, sube ahí y dale una lección a Batman. Nosotros te miramos. Yo te ayudo a subir. No, puedo esperar. Harley tiene un plan. Es mejor que no me entrometa, ¿no? ¿Eres muy duro ser un gallinita? No soy un gallina, solo hago lo que me dicen. Sí, ya. ¡Es Robbie! ¡Ya eres nuestro, Robin! ¡Vamos a encargarnos de que esto te vuela! 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 Le he encontrado Gracias a Dios ¿Está bien? Queen le tiene atrapado Pues sácale de ahí Harley ha construido una especie de monumento al Joker Y eso me impide llegar hasta Batman Viendo este lugar está más loca aún de lo que creíamos Voy a registrar la zona para dar con la forma de salvarle Este panel de seguridad parece controlar la estatua Batman morirá ahí dentro si no encuentro la llave Debería ir a buscar a Harley Queen y pedírsela ¿Me oyen ahí abajo, Margarita? ¿Qué se siente? ¿Creéis que sabe que va a morir? Eso espero Quiero que sepa lo que sintió mi Joker Por eso quiero ver cómo pasa todo desde mi sala secreta Nunca los encontrarás Ni siquiera sabes que hay unos asistidos aquí, ¿verdad? Harley, tú... Creo que acabas de decir eso Mejor olvídate de lo que he dicho Era... Era una broma Sí, eso es Adiós ¿Habéis encontrado algo? Nah, está lleno de mierda Como el resto de este sitio Seguid buscando Aquí tiene que haber algo Necesitamos dinero, tío Es la única forma de salir de esta locura de ciudad Creo que cuando te pones a buscar una solución entre un montón de cajas al azar Es que te has quedado prácticamente sin opciones Lo llevamos claro No os rindáis Ya encontraremos algo Puede que un arma que podamos vender O el alijo secreto de unos supervillanos Eso pasa, ¿no? A nosotros no Vamos a morir aquí dentro Si no se le va la olla a Harley y nos vuela la cabeza de un tiro Será algún otro pirado ¡Es el esclavito de Batman! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hacemos esto por Mr. J, chicos! ¡No le falléis! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Eso es mío! ¡Suéltame! Lo que tú digas. ¡Bájame, murcielaguito! ¡Bájame, murcielaguito! ¡Bájame, murcielaguito! ¡Bájame, murcielaguito! ¡Bájame, murcielaguito! ¡Bájame! ¡Bájame, murcielaguito! 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 No me voy ni a despeinar contigo. No me voy a despeinar. Vas a morir en Arkham City. Vamos a encargarnos de que esto te duela, Friki. Puedes esconderte de mí, Robin. Vamos a suplicarnos que paremos. ¡Bien! ¡Espero que duela! ¡Vaya! ¡Mira quién es! El pequeño Robin ha vuelto para jugar. ¡Es el esclavito de Batman! ¡Vamos a despedazar, Robin! Esto no durará mucho. Seremos rápidos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Me voy a matar, Robin! ¡Vamos a dejarte muerto! ¡Mala suerte, pajarito! ¡Vaya! ¡Mira quién es! ¡El Ben! ¡¿Qué hace, Robin, aquí?! ¡Arkamp City! ¡Será tu tumba! ¡Te voy a matar, Robin! ¡Vas a morir, Erkamp City! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Es... ¡Vaya! ¡Mira quién es! ¡El pequeño Robin! ¡Cuidado, Robin! ¡Voy a hacer que me supliques piedad, Robin! ¡No tienes nada que hacer contra nosotros! ¡Puedes esconderte de mí, Robin! ¡Muy bien! ¡Espero que duela! ¡Vaya! ¡Mira quién es! ¡El pep! ¡Cuidado, Robin! ¡Te voy a enterrar aquí, Robin! ¡Vas a morir aquí! ¡Vamos! 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 Vas a necesitar una silla de ruedas cuando haya acabado contigo. Voy a hacer que me supliques piedad, Robin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te voy a descuartizar! ¡Titanos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!